Arián Fernández, no me digan eso, no, ay Dios, gracias a Candela. Eso lo vio todo el mundo, sí. Cuidado. No, 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 yo no lo voy a hacer. Ven, yo tengo dos chamas con aquí que esto es criminal. Ya es por qué yo salgo, esto ya, tú me entiendes. Es Candela para con el tanto. Bueno, saludo, saludo, voy a poner más. Gracias, pero por dónde? Está bien, vamos a ver, vamos a ver por dónde? Sí, ahí cuando él empezó a hablar que terminó de promocionar eso que él promociona, él se puso a hablar de problemas de mal. Y él ahí dijo que cuando él le sacara la tiradera, que le incluyera en las barras, a sí mismo, Dios, si me acuerdo, que le incluyera en las barras, que qué había pasado con la jevita aquella, con la novia aquella que tenía espía. Ay, mi madre, pero eso fue al principio, al final, en un último momento, por algo en la clase. Fue como a mediados, estoy quitando las coordenadas. Como a mediados. La barra esa que tú vas a incluir en la tiradera tuya, con la parte esa ahí, de lo que pasó con aquella novia que tenía espía. Ay, mi madre, pero quiero ver dónde va a ponerlo, entiende que no lo veo, es lo que pasa. Alguien que me diga aquí por dónde era más o menos, señores. Bueno, mira. No está ahí. Y que él estaba ahí mirando eso. Pero mira, estas fueron las palabras, que fueron las mismas que empleamos nosotros en la conversación. Igualitas, las mismas. Hacer ahí entretener en dos culos. Uno es normal y el otro lo tienen en la hogar. Ya me van desplegando. Pero bueno, qué delicia hacerle traer las palabras a las personas por su culo para adentro. Entonces, entonces, justamente yo vi esa historia y en la cuenta en Instagram, tienes que seguirme en Instagram, Adrián Fernández, tuve el guión bajo del enlace en la descripción de este video. Pero igual, en la cuenta de Instagram, les solté esta otra historia. Hay algo que yo no les he dicho. Cuando yo hago videos, es que abajo de la mesa tengo esto, porque tengo dos culos. Pero hay gente que tienen tres culos. Uno lo tiene en el cerebro y la mierda le brota hasta por los poros. Y como es tanta mierda con esa, quieren siempre embarrar a sus paisanos artistas. Se votó. Ahí está. Esa es mi única respuesta. La respuesta que te tengo, Aldo. Así que ahí, si tú me haces tiradera, yo te responderé. Pero no con tiradera, porque yo no soy rapero, ni estoy para esa payasada. Yo no hago rap. ¿Entiendes? Yo lo que sí puedo es responderte en vivo. Y en la tiradera, cuando tú me vayas a hacer la tiradera a mí, incluye en unas barras ahí, una explicación ahí. Para que me cuente, para que me cuente qué pasó. No, no, qué pasó. Para que me cuente si tú conoces a aquella que era novia de Bill. ¿Ya acuerdas? Cuéntame, cuéntame algo de eso en la tiradera. Para entonces saber yo cómo voy a expresarme después. Así que llévate esa. Te dejé pensando, ¿verdad? Bueno, dilo en la tiradera. Hay uno que respondió, porque tal vez interpreto. Ay, 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 señores, ¿qué está pasando aquí? Yo pensé que no había visto todo. Lo que era para él, pero realmente era un poco erróneo, fue el Tiger. El Tiger que dijo, cuando te pongas a cagar por bolsa, no te va a hacer falta el culo. Pero Tiger, tranquilo, tranquilo, después de estar tranquilo en tu concierto en New Jersey. Y uno que reaccionó a eso también fue el mismísimo Osmani. ¡Mentira, también! Osmani decía, que a mí lo dejo. ¡Hola! Que dice que, coño, que alabado, que le abrieron fuego al Tiger. ¡Ah! ¡Se agarró el fuego! Disfruten ahí, que se tiran unos golpes, rico ahí. Lo disfruten, mi hermano. Que lo disfruten, mi hermanito, que lo disfruten, que se den. Coño, yo vi al Tiger el otro día, yo vi al tío, yo me he dado cuenta que Tiger y él le están para chocarla y chocen, mi hermano, si tienen ganas de chocar. Mi amor, déjamela bajar, yo se la voy a dar, yo no me voy. Si, ¿Aquí era el otro momento? No, ¿Aquí era el otro momento? ¿Aquí era el otro momento? No. ¿Puedo terminar aquí el niño? ¿Cómo te vas a terminar? Bueno mi gente, estamos activos más agro por ti, déjame ver cómo sigue esto No hables de fajarte amor, tranquilo, no hables de fajarte, que ya sabemos ya las experiencias como están Tú sabes, te queremos, tranquilo, no te metes en eso, no busques tu pauta aquí, que ya lo tuyo con Ando ya se resolvió hace rato Salte de aquí mi hermano, tú estás entrenando en tu mecánico, con tu papá, tu cosa, please Por cierto, estamos los hombres acabando, uno se quita por aquí, Víctor Jessy anda en toalla, hasta en la calle porque se hizo los cuadritos Sí, el promotor Víctor Jessy, bueno A ver Ariane, ¿cómo te vas a hacer los cuadritos en la clínica de Víctor Jessy? No me gusta, no me gusta eso, por favor, sáquenme de ahí, invítenme a hacer temas de Quimbadera Alberto, gracias De cosas esas, Quimbadera, que rico, venga, o temas esos, hay mucha gente que son buenas tirando Hay una cantidad, yo no sé discutir hacer, yo tengo un defecto grandísimo, me disculpen paisano, yo no sé discutir Yo realmente no, yo tengo que mantenerme en paz, no sé discutir, eso lo mejor es andar en expa, en ida y estar entrenando Bueno, 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 a ti, a Ariane le mete el rafagazo a Aldo Hay una cosa, a ellos fui uno de los que publiqué un interrogante ¿A quién le tiró Aldo? A un humorista, a un youtuber, sí, porque le llamé los pichibos y amaron los de ellos por allá Pero bueno, ellos se consulten, y dije, ¿a quién le tiró Aldo? A un humorista, a un youtuber, o a un cantante Bueno, a Adriane se lo apoyó con él, a lo mejor fue con Adriane, porque Adriane dijo ¿Qué hace Aldo con un comunista? Ese enunciado tuvo fuerte y seguramente a Aldo y a la cueva no le cayó bien Y bueno, a Adriane entonces responde fuertísimo, nunca lo había visto así, pero si Aldo ve esto, no le va a gustar nada Adriane se votó con Aldo Señores, hay una cosa, y bueno, también cuando tú pita regao, es normal que alguien salga En este caso salió Adriane Fernández De verdad que nunca me imaginé que fuera a meterle semejante pase así Y nunca pensé que hubiera intriga con una jeva entre B y Aldo No sé qué jeva será, ni quiero saber, pero bueno, hay jevas que también llegan a la vida de uno a complicársela más todavía Y bueno, parece que es el caso, porque si Aldo se conoce una jeva que tuvo con el B o algo así, que en mi cabeza no me cabe Realmente, Adriane, yo espero que tú tengas esto bien fundamentado y bien serio y bien sabroso, porque en mi cabeza no me cabe esto, no me cabe Pero bueno, Adriane asegura que tiene el dato Y obviamente si tiene el dato, hay una persona allegada a la cueva que está vendiendo o traficando información Sí, hay un juda, hay un juda, no en la cueva, porque no necesariamente tiene que ser en la cueva Pero sí cercano a la cueva, o quizás sea la misma jeva que dice que se comió a los dos, nadie sabe Pero esto hay que analizarlo bien, porque realmente está fuerte Bueno, por supuesto no, ojalá que el dato no le tire a Adriane, y que para que Adriane no saque ese dato Que puede ocasionar quizás una guerra mayor o lo que sea Candela y pica, pica, no me imaginaba esto, pero bueno, así están las cosas Déjame refrescar Si aquí Adriane que tuvo conversaciones ¿Quién conversó con Martín Brigado? Si aquí dice Barcelona aquí, eso es mentira Ceres Esperemos que sí, yo espero que sí Dice aquí Luis sí El tag que se despidió de Miami un día antes para no decir si Porque Aldo iba con los rompehuesos El tag que llegó ayer, de verdad que llegó ayer Si aquí es ese nice jacket, coño, gracias, gracias No, cuidado, eh, eh, este es Marco Cole Atención la gente de los bolos del Fendi Esto no, no está desembado, este es Marco Cole Rico, coño Dice aquí Joanán Ki no sabe conclusiones, recuerda que Adriane es el río en breve Bueno, pues cuéntame a Adriane, Adriane es mío Para hacerlo Bebecita Dice aquí Y Aldo se lo dijo Bueno, chiqui chiqui, tú quieres Pruebo, cueva y aldea ¿Qué tú quieres? Este es mentira, de verdad Dice aquí, oh, media de orina enamorada de Aldo Es un piropo para Aldo Dice aquí, es que Aldo es un macho alfa y solamente desprende testosterona Uuuu, mira Adriane por donde anda 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 Uuuu, bueno Y Uriana Y el espli Bueno, acertan las cosas señores Adriane no se, Adriane se botó completo Está fuerte Se botó, se botó Se botó Se botó Se botó Seguí, Aloe Torres No sea mentira Esperemos que sea mentira Yo confío en que sea mentira Cálico Muchas gracias ene